Hoy en el recuento, Apple y Sony están colaborando para mejorar el gaming en Vision Pro. Galaxy S25 estrenará función de inteligencia artificial para mejorar el audio de los videos. Honor quiere ser como Huawei para retar a Apple según palabras de su propio CEO. Honor GT ya tiene fecha de presentación, será el primer smartphone para gamers de esta compañía. Y para terminar, te cuento todo lo que sé sobre el Tesla P Phone y sus características. Hay que comenzar. Antes de seguir, déjame agradecerle a mis amigos de Ugreen por patrocinar este video. Acaban de presentar a su MacFlow G2, cargador inalámbrico de 15 watts. Recuerda que al integrar la certificación G2, significa que pueden aprovechar los 15 watts de carga inalámbrica del iPhone. Como referencia, podría cargar tu iPhone 16 Pro del 0 al 35% en solamente 30 minutos, únicamente con colocarlo encima de su base con absorción magnética. También tiene la capacidad de cargar el iPhone y los AirPods al mismo tiempo sin tener que utilizar dos cables. Además, es súper compacto con sólo 24 milímetros, así que cabe con facilidad en cualquier bolsillo o mochila para transportarlo cómodamente. También tiene almohadillas para asegurar un buen agarre en la mesa y que no haya ninguna caída. Tiene un diseño plegable y puedes ajustar a 70 grados la inclinación para que puedas usarlo tanto de forma horizontal o vertical, como tú quieras. Hasta el 31 de diciembre tendrá 35% de descuento, así que te dejo el enlace de compra en la descripción de este video para que puedas ir a adquirir tu cargador. Hola, gracias por estar una vez más aquí en El Recuento. Le agradecemos a todos los partners por apoyarnos con esta suscripción especial. ¿Y qué te parece si nos vamos directamente a revisar los resultados de la encuesta pasada? La vez pasada te pregunté, ¿qué asistente preferirías utilizar con el botón de encendido en tu Galaxy? Participaron más de 21 mil personas. 15% dice que Bixby, 65% dice que Gemini y 20% dice que otro. Zac Riel dice, ¿y la opción de ninguno? Esa opción ya vendría predefinida, amigo. Estamos preguntando, ¿qué te gustaría utilizar para mapear el botón de encendido? Carlos comentó, la verdad, eso es molesto, llamar al asistente con el botón de encendido ya que no se puede reiniciar o apagar bien el teléfono. Es mejor que tengan un botón dedicado. Y por último, Luisito comentó, prefiero los comandos de voz y que el botón de encendido y apagado permanezca como lo que es. Parece que a varios de ustedes les molesta que el botón de encendido active el asistente. Aunque no estoy tan seguro cuántas veces al día apagamos nuestro celular o si lo hacemos de manera cotidiana. Porque personalmente no me molesta dirigirme al panel de notificaciones en Galaxy para pulsar el botón de apagado. O utilizar la combinación de teclas para apagar el celular. Creo que no es algo tan grave porque no lo usamos tan cotidiano. En mi caso, sí utilizo bastante a Bixby en los Galaxy. Así que a mí me gusta esa función. Pero, si tienes un Galaxy, lo único que harás será dirigirte a la sección de funciones avanzadas. Después, botón lateral y después le pones menú de apagado al mantener presionado. Y ya está. No hay mucho de qué quejarse. Vámonos a la primera noticia. Apple y Sony estarían colaborando juntos para la próxima actualización de las Apple Vision Pro. Uno de los puntos más atractivos de las Vision Pro se centró en la productividad y en todo lo que podías hacer en ellas. Prácticamente trabajar como si estuvieras trabajando en tu Mac. Pero, un apartado que Apple generalmente ha descuidado un poco y donde no ha sido protagonista es en el apartado Gaming. El catálogo de juegos para Mac es muy corto. Para iPhone han apostado por Apple Arcade. Y poco a poco van incorporando juegos de muy buena calidad. Creo que en el iPhone es donde tienen un poco mejorada la experiencia gaming comparada contra sus competidores. Pero, en los lentes de realidad virtual, otra vez, el catálogo es muy limitado. Y esto debido a la ausencia de controles especiales para esto. Por ejemplo, los MetaQuest te permiten tener un catálogo más variado de juegos debido a los controles con los que puedes interactuar en el juego. Es por eso que Apple estaría buscando un partner para poder colaborar en esto. Y el elegido fue Sony, según información de Mark Gurman, publicada en su último boletín. Así que, están trabajando para hacer compatibles los controles de realidad virtual de PlayStation. Para que los desarrolladores de juegos de Apple Vision Pro puedan aprovechar las capacidades de estos controles. Y Apple no tenga que desarrollar sus propios controles. Ya que probablemente Apple se niega a tener que utilizar estos controles al momento de interactuar con la interfaz. Su apuesta va más por un uso natural. Simplemente con los dedos y los ojos, como ya lo habíamos visto. Pero esto tiene limitaciones en el mundo de los videojuegos. Así que, la colaboración parece ser buena y positiva. Habrá que esperar su anuncio seguramente con la próxima actualización de las Apple Vision Pro. Vámonos con la siguiente noticia. Galaxy S25 va a estrenar una nueva característica de inteligencia artificial para el manejo del audio de los videos. Según una captura de pantalla publicada por Ice Universe de One UI 7. A través de este sistema, las voces o los ruidos del video podrán ser detectados para que tú manipules de manera individual el volumen de cada una de ellas. Por ejemplo, podrías reducir ligeramente el ruido o podrías también manipular el ruido del viento. O si había música de fondo, también sería capaz de detectarla. Además, obviamente, de detectar la voz. Esto recuerda mucho a la función de Audio Eraser que estrenó Google en el Pixel. Y recientemente, Apple también trae funciones de mejora de audio para las voces de los videos. Así que, parece que es una tendencia que otros fabricantes empezarán a seguir. Y Samsung es la que se ha sumado recientemente. A pesar de que esto se está probando en One UI 7. Recuerda que por ahora está en beta. Y seguramente se estrenará junto con la serie Galaxy S25. Habría que esperar si esta característica específicamente va a ser exclusiva de Galaxy S25. O llegará a estar disponible en el resto de dispositivos. Vamos a la siguiente noticia. Honor sigue obsesionada con Huawei y Apple. Creo que Honor es la única marca que habla explícitamente de sus competidores. Los menciona. Y en este caso, su CEO acaba de decir que Honor quiere ser como Huawei para competir con Apple. George Yao dio una entrevista a Daily Economic News. Donde él daba su visión de cómo ve a la marca en un futuro cercano. Él mencionó que quieren mejorar el desempeño que tienen en el mercado de gama alta. Y que están tomando medidas para tener ese crecimiento. Además, han incrementado la inversión en el sector de investigación y desarrollo año con año. Señala que específicamente gastaron 11.5% aproximadamente del total del beneficio de sus ventas en investigación de desarrollo. Y que ahora van a incrementar ese porcentaje. Y citando sus palabras específicamente, dijo lo siguiente sobre Apple y Huawei. La estrategia de Honor hoy es muy clara y consiste en centrarse en la dirección estratégica. Cómo hacer que el teléfono móvil sea el mejor de la industria será lo que el equipo de Honor perseguirá durante mucho tiempo en el futuro. Pero competir con Apple y Huawei en los mercados europeos, mundial e incluso chino es nuestra estrategia increbrantable. Recientemente salió un reporte de China donde el iPhone es de los dispositivos más vendidos en varios modelos. Y Honor no aparece en ese top. Aunque sí aparece la serie Huawei Pure A70 y algún otro dispositivo de gama baja de Xiaomi. Pero parece que Apple también domina el mercado chino. Aunque cada vez con menos fuerza, ya que Huawei está logrando bajar mucho las ventas de Apple en esa región. Vamos a ver si Honor también puede lograr quitarle algunos puntos porcentuales a Apple. Vámonos a la siguiente noticia. Tiembla Red Magic y tiembla Asus. Honor acaba de anunciar la fecha de lanzamiento de su primer smartphone para gamers. El nombre será Honor GT y en este caso será presentado en China. Tal como nos lo esperábamos y todavía no sabemos si tendrá un posible futuro anuncio global. Pero por ahora déjame contarte que la invitación apunta al 16 de diciembre. Y en este primer teaser que publicaron, podemos darle un vistazo al diseño que tendrá este dispositivo. Con una tapa trasera completamente recta. Los marcos también lucen rectos. Y el módulo de cámaras también tiene esquinas mucho más rectas de lo que Honor nos tiene acostumbrados. Así que apuesta por un diseño un poco distinto. De hecho, con una pequeña pestaña donde se destacan las letras GT. Que desde hace varios años, varios fabricantes de smartphones han adoptado desde el mundo del automovilismo. Para referir a dispositivos que se enfocan mucho en el desempeño alto. De hecho, el slogan es Full Performance Win The Game. Confirmando lo que te vengo diciendo. Que será un dispositivo que se enfocará mucho en el desempeño alto y también en los juegos. Entonces, seguramente tendrá procesador de última generación. Con refrigeración extrema y más. Vamos a ver si logra tener lo suficiente para competir con marcas bien establecidas en el mundo de los smartphones para gamers. Como Asus y Red Magic. Aunque el gerente de producto de Honor ha publicado en Weibo una gráfica. Donde están comparando el desempeño que tiene este dispositivo con el Redmi K80 de Xiaomi. Que suele ser un referente también en todo lo que tiene que ver con gaming. Así que según las referencias, este dispositivo de Honor estaría utilizando el procesador Snapdragon 8 Gen 3. En vez del Snapdragon 8 Elite. Entonces, podríamos decir que no va a ser lo más alto. Sin embargo, según la gráfica es capaz de mantener un desempeño completamente lineal en cuanto a su estabilidad. A diferencia del Redmi K80 que con el mismo procesador tiene muchas más fluctuaciones. Curiosamente, aunque este dispositivo no ha sido presentado. En China ya iniciaron el pre-registro para poder conseguir uno de estos dispositivos. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que Honor tenga un lanzamiento global de esta edición. O no te interesa tanto. Vámonos a la última noticia. Te cuento todo lo que sé sobre el Tesla Pi. Muchos de ustedes me han estado comentando recientemente que por qué no he hablado del celular de Tesla. Que está sonando por todos lados. Todo suena muy atractivo y muy bonito. Y la realidad de las cosas es que no he hablado sobre este dispositivo. Porque no es algo oficial. Ni siquiera hay rumores oficiales por llamarlos de alguna manera. Solo hay especulación. Digamos que este es solamente un concepto que se ha creado en la imaginación de los fans de la marca. Y también de algunas personas que quieren tener tal vez más vistas. En la mayoría de contenidos donde se habla sobre este dispositivo. Supuestamente mencionan sus características principales. Que en realidad parecen una lista de deseos. O lista de lo que les gustaría que tuviera el teléfono. O como se lo pueden imaginar. Pero están bastante lejos de la realidad. Ya que para empezar, en varias publicaciones he visto que señalan que este dispositivo costaría alrededor de 200 dólares. Haciendo que este rumor y especulaciones suenen todavía más atractivas. Y estén todos emocionados porque Elon Musk realmente presente este dispositivo. Pero no es así. Se menciona que el dispositivo tendría carga solar. Y que prácticamente no lo tendrías que enchufar al cargador nunca en tu vida. Que tendrías internet satelital por la compañía Starlink de Elon Musk. Ya nada más les falta decir que no tienes que pagar ningún plan de datos. Y que vas a tener internet todo el tiempo de altísima velocidad sin pagar nada. Lo único que suena un poco más realista sería que tendría una buena conectividad con los vehículos de Tesla. Porque eso sería lo esperado dentro de todo esto que tiene que ver con ecosistema. Y en diseño, obviamente hay varios fans que han creado diferentes tipos de estilos que podría tener este dispositivo. Pero insisto, simplemente es imaginación, buenos deseos, una carta a Santa Claus. Pues, sin embargo, déjame contarte lo que sí es oficial. Y son las declaraciones que ha hecho Elon Musk cuando lo han cuestionado sobre todo lo que tiene que ver con este posible dispositivo. Déjame empezar por la más reciente, que se dio el día 5 de noviembre en un podcast muy popular de los Estados Unidos. El contexto es que estaban hablando sobre las ventajas que pueden llegar a tener los vehículos eléctricos. Señalando como una de las principales ventajas el hecho de que no tienes que ir a la gasolinera y después volver. En ese contexto, Elon Musk dijo, imagina tener que ir a cargar tu celular a una estación y después tener que volver a tu casa. Así que se estaba riendo sobre eso y en ese momento le dice, aprovechando que hablaste de celulares, ¿qué hay del Tesla P? De hecho, el mismo nombre Tesla P, no tengo idea quién se lo inventó porque nunca nadie lo ha mencionado de manera oficial. Como te digo, fue simplemente un rumor que poco a poco se hizo más grande debido a la influencia que tiene este personaje en el mundo de la tecnología. Pero continuemos con sus palabras. En este podcast, él aseguró que no están trabajando en un teléfono, que no tienen planes de lanzar un teléfono, pero que solamente podrían hacer un teléfono en caso de que Apple y Google se pongan en un plan de demasiada censura cerrando la disponibilidad de aplicaciones en Google Play Store. Ya que recuerda que Elon Musk apuesta mucho más por la libertad de expresión y por eso vimos varios cambios surgidos en X antes Twitter. Así que antes de que Elon Musk adquiriera a esta compañía, había mucha más censura en esta plataforma y después de adquirirla vinieron muchos cambios. Así que en caso de que el escenario de los smartphones se tornara con demasiada censura, él podría considerar hacer un celular. De hecho, eso nos remonta a aquellos momentos cuando recién había adquirido a esta compañía y había rumores de que tanto Apple como Google querían sacar a X tanto de App Store como de Google Play. En una publicación de Liz Wheeler que dice Si Apple y Google eliminan a Twitter de sus tiendas de aplicaciones, Elon Musk debería fabricar su propio teléfono inteligente. Elon Musk respondió Ciertamente espero que no llegue a eso, pero eso sí, si no queda otra opción, haré un teléfono alternativo. Eso se mencionó por ahí de 2022 y el rumor seguía cobrando fuerza, pero insisto, Tesla no tiene planes de hacer un celular, no va a ser ultra barato y con conectividad ilimitada. De hecho, si seguimos avanzando hacia atrás en la historia, llegaremos a otra publicación en Twitter en 2020, donde Elon Musk respondió a un medio que había publicado una noticia donde supuestamente Tesla estaba desarrollando un smartwatch. Y él respondió, definitivamente no, los relojes inteligentes y los teléfonos son tecnología del pasado, los Neuralinks son el futuro. Así que Elon Musk no tiene ni una intención de hacer un celular. Y si te preguntas qué son los Neuralinks que mencionó, recuerda que este es otro de sus proyectos y otra de sus compañías que están trabajando en crear una interfaz para conectar el cerebro con el mundo digital, de modo que tú puedas controlar algún dispositivo simplemente con pensarlo sin necesidad de tocar algunos botones o pantalla, lo cual suena a mucho miedo para muchas personas, pero es lo que Elon Musk se imagina como parte del futuro y no un celular. Por último, en una reunión reciente en Filadelfia, Elon Musk volvió a señalar que no están interesados en hacer un teléfono. De hecho, él se expresa de esta idea como algo que definitivamente no desea y huye de eso, pero otra vez dejó abierta la posibilidad simplemente en el escenario específico de que Apple y Google empiecen a aplicar demasiada censura. Entonces, recuerda, el Tesla Pi no es cierto, no va a ser lanzado y todo empezó como un simple rumor o simplemente por querer vistas. Es como de pronto que alguien empiece a decir que Volkswagen va a sacar su celular y empezamos a inventar especificaciones y características y de pronto todo el mundo empieza a hablar de él cuando no es un plan que se menciona en ningún lado. Así que no caigas en eso porque he visto publicaciones que tienen muchas veces compartidos y en realidad se trata de una noticia falsa. Por el momento, hemos llegado al final del recuento. Espero que hayas disfrutado de este contenido. Si te gustó, ya sabes que puedes indicarlo. Y le agradecemos a todos los que forman parte del grupo fans del recuento por apoyarnos con esta suscripción especial. Nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!